Ya se acerca la hora, mi hermano, otro día más de trabajo. Creadores de la orquesta Raza Secteto Raza Caribe, junto con su músico aquí, Wilmer, ¿qué proyecto tienes tú con esta agrupación? Bueno, sí, ante todo, tengan todo, muy buenas tardes, este sabroso sol acá de verano, sabroso. Un sol salsero, haciéndole hincapié al barrio El Malecón, uno de los barrios más antiguos de Barquisimeto, con una trayectoria ya de 130 años de su fundación, donde este barrio ha dado tantos músicos de exportación, caiteros, salseros, ha estado también acá la orquesta Malecón, que lo está haciendo muy bien. Bueno, mi nombre es Wilmer Escalona, del Septeto Raza Caribe y Orquesta Raza Caribe, que presido. En esta tarde tan sabrosa, bueno, hablarle del proyecto Raza Caribe, es un proyecto único, acá en Barquisimeto, conformado con músicos ya de nivel, y la Orquesta Raza Caribe ya terminando ya, que ya hizo ya su producción de su disco. Cuestión que nos orgullece mucho, porque está pegado en México el tema de la boda, compuesto por Elías Hernández y arreglos de Rubén Levy, y en España también está sonando el disco, y en este año ya tenemos previsto para mediados ya hacer ya formalmente el bautizo de la producción, cuyo vocalista, bueno, ustedes todos los conocen, formo parte de Villa Caracas Boy, formo parte de la Orquesta de Oscar de León, como es el gran sonero Jorge Luis Suárez, bastante expresa, no vino hoy porque está en compromiso, está haciendo trabajo por fuera, pero de verdad que me contenta mucho compartir con ustedes en esta hermosa televisora comunitaria de la carucheña, así que bueno, Lara TV, me contenta de verdad que ustedes estén haciendo el apoyo de lo que es la parte cultural, sobre todo en el ritmo afro-caribe, que es el ritmo salsa, de verdad que nos orgullece, bueno, en este momento estoy acá con un proyecto también de estos muchachos grandes músicos que los tenemos acá, que es el proyecto SOM de aquí, muchachos que de verdad, muchachos de conservatorio, muchachos que están haciendo un buen trabajo, ya hicieron un tema ya promocional, ya lo grabaron, y estoy también haciéndoles como quien dice, metiéndoles la mano de muy buena manera, porque la idea de todos es ayudarnos, como músicos y como amigos, como compañeros, de verdad que nos orgullece mucho, aquí tenemos aquí a un sonero también, un muchacho que hizo una producción con Mauricio Silva, yo te lo voy a poner acá para que el muchacho nos diga algunas palabras. Ante todo, muy buenas tardes, bueno, mi nombre es Nelson García, mi nombre artístico, bueno, Nelson de Jesús García, le damos gracias a Dios por este maravilloso día, 19 de abril, día de historia, día de historia, le doy las gracias a estos muchachos, a Pilón, conocidos como, artísticamente como Pilón, nuestro amigo Wilmer, este, por la oportunidad que me dan de cantar con esta orquesta, y bueno, sí, lo que hacía mención hace rato, yo grabé mi disco con Ángel Mauricio Silva, uno de los productores de Salserín, no sé si se acordarán de Silva y Guerra, ahorita estamos pronto a lanzar la producción por la radio, y bueno, aprovecho estos canales, estos medios de comunicaciones, para que apoyen al talento nacional, talento urbano, talento de barrio, y bueno, nuevamente le doy las gracias por la oportunidad que me dan con la orquesta, son de aquí, de Barquisimeto, y bueno, demostrando que las personas con discapacidad, sí podemos lograr muchas cosas. Bueno, aquí tenemos otro músico, aquí al lado, ¿su nombre? Sí, José, José Juárez, para mí es un orgullo, ahora como director de la orquesta SON de aquí, en conjunto con José Ramón, con el maestro Pilón, con el maestro Ramón, orgulloso primeramente de estar participando en los 130 años del barrio Malecón, orgulloso de estar en su canal, invitado, y quiero hacer un hincapié muy importante en que nosotros en particular tenemos en nuestra orquesta, además de muchachos muy jóvenes, que a pesar de ellos son muy buenos músicos, también estas dos personas, que es José Gregorio y Nelson, que tienen una dificultad visual, más sin embargo, queda en el escenario la muestra del trabajo que ellos hacen, y eso se los recomiendo. De hecho, quisiera presentar a José Ramón, él es también nuestro cantante, el señor Ramón Marchand, él es trombonista. Sí, yo lo conozco. Muy bien. Raimon, Raimon que con tan solo 16 años, y ha catapultado el trombón en específico de un nivel bastante alto, pues, está Luis, está por mi espalda Jorge, nuestro conguero, Jorge Silva. Entonces, dando siempre hincapié en el apoyo a la región, el apoyo a los larense. Les dejo a José Gregorio para que diga sus palabras. Sí, José Gregorio. Muy buenas tardes. De verdad, gracias, le doy adiós primeramente por estar aquí. Gracias a la gente de este prestigioso canal que ha venido, de Lara TV, que ha venido a ver este encuentro, este encuentro de, como lo es, el encuentro musical del aniversario del barrio Malecón. Y de verdad, yo estoy totalmente agradecido, pues, de haber tenido, de haber sido parte de ese gremio musical tan bonito, ¿verdad? Como es la música como tal, ¿verdad? Y como músico pianista, pues, me siento totalmente, pues, satisfecho en lo personal, en lo, vamos a decir, en lo espiritual, porque estoy haciendo lo que más me gusta, tanto en lo, en lo, tanto en el trabajo, como en la calle, donde quiera que me pare, pues, lo mío es la música. Y algo muy importante, pues, que quisiera dejar, este, dejar dicho como parte reflexiva, que como persona con discapacidad, siempre, soy partícipe de la solución, porque con bastante trabajo, constancia, disciplina y dedicación, todo se puede lograr. Mi nombre es José Gregorio Hernández. Ok, muchas gracias, José Gregorio. Bueno, aquí tenemos uno de estos grandes músicos, que también es el maestro, da clase, y también es trombonista, que es el profesor Ramón. Ramón. Buenas tardes, y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de presentar aquí el género salsa, que hoy, esta tarde, estamos por comenzar. Y, bueno, este, lo que puedo decir es que mis compañeros y colegas músicos, estamos siempre, día a día, trabajando con la música, porque nos dedicamos a la música, yo también me encargo de dar clases, dirijo el núcleo de orquestas sinfónicas juveniles, infantiles y coros del Estado Lara y el núcleo, el núcleo de Tamaca. Allí me encargo yo la dirección, donde formamos niños desde los tres años, de los nueve meses, porque tenemos un maternal, hasta los, bueno, hasta la edad mayor, porque tenemos un coro de adulto también. Y ahí la educación, educación de adultos que es sabatino. Entonces, es un núcleo muy completo que se hace en Tamaca. Ahora, volviendo a la salsa, bueno, este, aquí estoy acompañado de mis compañeros, que la orquesta se compone de tres trombones, y entre ellos es un hijo mío, que él es el primer trombón, que de verdad que lo van a escuchar. Y nos sentimos de verdad muy agradecidos, muy contentos, y de verdad, este, la emoción, me embarga demasiado, que a veces uno no encuentra las palabras, pero sí las siente, que eso es lo más importante. De verdad, muchas gracias. Ah, bueno, ya vemos la entrevista de estos grandes músicos, bueno, liderizado por Wilmer Escalona, que Wilmer siempre ha sido creativo, pues, en la cuestión musical. Bueno, todo esto lo estamos viendo por Lara TV, canal abierto, número 60, y YouTube, Ataroa Lara. Así que, bueno, ahora lo que vamos a escuchar es rumba, porque ya los muchachos se están preparando para la rumba. Wilmer. Bueno, nos queda otra. Todos a prepararse, a escuchar este trabajo de estos grandes músicos, de la orquesta son de aquí, y bueno, y el eslogan de nosotros, muchachos, somos... ¡Somos de aquí! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Chao, pues! ¡Qué bueno! Ah, bueno, mira, esto se ve por Lara TV, el primer programa de los salseros de la esquina. Precisamente, estamos en una esquina del barrio El Malecón. Ya se acerca la hora, mi hermano. Otro día más de trabajo. La chica, la chica, por favor, hace que seque al frente, por favor. A ver. ¿Estás enamorada? Vamos a ver. ¿Qué estás enamorada? Vamos a ver. Dicen. ¡Eh! Me enamoré de ti. Me ilusioné y no estar, esta cosa siempre pasa a mí. ¡Gía! ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero que me ayude a cantarla, que me ayude a cantarlo, eh? Si puedes. Ah, no a borroses de un labio, por primera vez. Sócate mi vida, amor, lo cual es tú. Na y con fin, no hay ni mucho más. Creo que soy demasiado, demasiado amor. Como dice, no me daré Todas las que vivimos aquí Hay que jugar, amor Volverás, volverás Sé que volverás Te cuenta Todas las que vivimos ¿Por qué perdida? ¿Y por qué discutir? ¿Dónde te amo? Sé que yo Perdóname Todas las vidas pasan Desde que cometió un error Errona su mano Y se equivocan Perdóname ¡Eres tu miseria! Perdóname No sé que ingredients sogar costs Sum basil Perdóname 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 Todo Perdóname sey ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes! Bueno, seguimos. 130 años del malecón. De verdad que estamos muy complacidos de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Se acerca la hora, mi hermano. Otro día más de trabajo.